La elección de la monarca muestra su capacidad para sorprender y mantener el listón alto en cuanto a moda se refiere. La reina Leticia demuestra una vez más su versatilidad y estilo en los prestigiosos premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Ningote. Después de no poder asistir el año pasado debido a dar positivo en COVID, la monarca ha regresado impactando con un favorecedor conjunto en un tono que no había elegido para esta ocasión, el azul petróleo metalizado. Su elección muestra su capacidad para sorprender y mantener el listón alto en cuanto a moda se refiere. Al igual que en otras ocasiones, doña Leticia ha optado por un diseño innovador para estos premios. En esta ocasión, la reina Leticia ha lucido un conjunto de dos piezas conocido como Grace de la firma española Maxu. El conjunto crea la ilusión óptica de ser una sola pieza, pero en realidad consta de un top fluido y asimétrico sin mangas, con un volante en uno de los laterales, y una falda con un discreto vuelo y largo midi. El sofisticado diseño elegido por la reina consorte ha sido acertado tanto por su corte y color, que están en tendencia, como por su carácter vaporoso, lo cual resulta perfecto para combatir las altas temperaturas de la noche madrileña. Para complementar su look, ha optado por sandalias clásicas y atemporales de Jimmy Choo, un bolso de mano metalizado de Magritte y pendientes dorados de gran caída de toes. En cuanto a su peinado y maquillaje, la reina Leticia ha dejado su melena suelta con ligeras ondas, lo que le da movimiento y naturalidad. Su maquillaje se centra en resaltar la mirada con tonalidades en tierra y un labial tipo gloss en nude, que le da un acabado luminoso y resplandeciente. De esta manera, una vez más, la reina Leticia ha dejado su huella en los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote con su impecable sentido de la moda y su estilo inconfundible.